La Carpa, el Valle y sus Letras, que sigue siendo un punto de encuentro crucial para los amantes de la literatura y la cultura, desde su creación en 2018, este espacio ha evolucionado y se ha consolidado como un lugar emblemático dentro de la Feria Internacional del Libro de Cali, que este año celebra su novena edición. Es un espacio que hemos querido que en la Feria del Libro se pueda lograr, que es la Carpa del Valle y sus Letras. Esto lo empezamos a hacer desde el año 2018, lo abrimos incluso también con Gustavo Álvarez García Sábal y hoy se ha venido consolidando cada vez más. Y hoy estamos aquí con Gustavo Álvarez García Sábal hablando sobre el último Gamonal, que es una novela que ha venido reeditándola y ahora fue la última edición que realizó. Así que los invitamos a que vengan aquí al Valle y sus Letras, estos 11 días, va a ser precisamente personas del Valle y el Cauca, porque hemos querido exaltar los escritores Valle y el Cauca, pero pues esta vez vamos también a presentar a algunos internacionales que están invitadísimos aquí a la Carpa, el Valle y sus Letras. Por su parte, el escritor Gustavo Álvarez García Sábal, quien ha sido parte fundamental de la historia de la Carpa desde su inicio, destacó el esfuerzo de la administración para seguir impulsando el talento regional. En la primera gobernación de Dillian, trajimos la colección de obra completa de la Universidad del Valle y a lo largo de todos estos años, todos los secretarios de Cultura han tenido la amabilidad de ser siempre respaldos de lo que yo he hecho y yo en poca medida de respaldarlos. Los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda literaria con charlas, presentaciones y firmas de libros hasta el domingo 24 de noviembre en el Stand de la Carpa, ubicado en la Manzana T de la Feria del Libro. La propuesta sigue siendo un referente de la apuesta por el talento valle cocano y un fiel reflejo del compromiso de la gobernación con la cultura en el departamento.